Está en la fiesta en el vestuario Contento verdad porque como lo dijiste acá en el Atanasio sabemos que es una plaza muy linda para ver el fútbol Hoy conseguí una cosa muy linda para mi carrera que hice historia haciendo el 225 gol Oiga mira, este es el fruto de ello vea, se lo merece todo ¡Dairo! 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 ¡Goleador! ¡Dairo! ¡Goleador! A ver, muchas gracias muchachos Esto es fruto también de ustedes Dios los bendiga, muchas gracias A ver Esto es la alegría de nosotros Eso también es fruto de todos los muchachos Del sacrificio de todos los muchachos Nos levantamos cada día A luchar por esta institución Por la camiseta Por nuestra hinchada A ver, no quieres dar en alto una cosa Le agradezco mucho al profe Porque en diciembre Cuando empezamos los entrenamientos Me dio una cosa muy linda Y se me quedó grada Porque uno tiene que aprender de lo grande Del cuerpo técnico que tenemos Que es muy lindo, siempre lo he dicho La casa del profe, del profe Rosso Del profe Mario, de nuestro médico Del gerente De todos, de todos que hacemos Del presidente que cada día está con nosotros El profe me dio una cosa muy grande Yo saco siempre goleadores He tenido goleadores Y vea, profe, muchas gracias Esto también va para usted mi profe Que me bendiga Entonces, eso para mí es un orgullo muy grande La verdad De hacer historia en el fútbol colombiano En esta distancia de mi vida Creo que eso me llena de orgullo De satisfacción De toda una carrera de 21 años que tengo En mi carrera futbolística de profesional No pasará en alto una cosa Que mis hijas Mis padres Mi familia Que mi pueblo de Chicoral La gente del Tolima De Caldas Que siempre, la verdad Siempre me da buena Esa buena energía Siempre están conmigo Estuvieron conmigo en las buenas y en las malas Entonces Volviendo al tema Del gol importante El de hoy Porque fue el de la El de la historia Lo hice con Con la camiseta que amo Vuelvo y repito En un estadio tan 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 leyenda Que es que el Atanasio Y contento La verdad De conseguir ese logro Y como dijo el profe Voy para Aristizábal Esa es mi próxima meta Muchas gracias Con Dayro pues Yo lo maneje en nacional también Cierto Sé las condiciones que él tiene Un goleador Como él dijo ahora Afortunadamente He manejado goleadores Me ha tocado Jefferson Duque Me tocó Rentería en el Real Cartagena Goleador del fútbol colombiano También En América Me tocó también Manejar delantero O sea He tenido la suerte De estar Con los goleadores Cierto Dayro Es un personaje Un personaje especial Cierto Todo el mundo lo quiere Hablan todo lo que quieran Pero Es el goleador Creo que acá Ojalá Tuviéramos Más Dayro ¿No? Más Dayro Que lo que muestra él En la cancha Con lo grande Se vuelve más grande Y cuando le toca Ir a la guerra Va a la guerra La pelea Va a la pelea Se ofusca Como ustedes quieran Que Que no Que maltrata a los pelados Esa es pura mentira No Son mentiras Luciano Así que Usted bravee por otro lado Pero acá no Entonces Entonces yo creo que hay que felicitarle Y sabe que La persona que es O sea Los que hemos estado al lado de él Es una gran persona Eso sí Pues yo tengo que defenderlo a muerte Por la persona que es él Por la El cariño Que Esto no se lo hacen a cualquiera ¿No? Lo que vinieron todos A A estar con él En el camerino Fue una alegría Con él también Cuando hizo el gol Yo creo que La alegría Y tiene Toda esa hinchada de manizales Toda esa hinchada de manizales De Dairo Dairo hace con la mano así Y ellos corren para allá Dairo se mueve acá Y ellos van para allá O sea que Dairo Dairo pues manejaron Una hinchada del once Que es muy bonita Es que la hinchada del once Es muy bonita No, no Luciano Es como la hinchada suya Muy bonita también La hinchada suya Entonces Yo creo que hay que darle Un aplauso grande Y yo quiero que usted le den Un aplauso grande Gracias